Bienvenidos, queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. ¿Han escuchado ustedes la expresión el gran reset o el gran reajuste? Muy posiblemente, si usted es un católico instruido, atento a las noticias, ha escuchado que el Foro Económico Mundial ha querido utilizar esta crisis provocada por la pandemia como una especie de excusa para hablarnos de una remodelación fundamental de la forma como los seres humanos convivimos en esta tierra. Atención que esto es muy serio y las voces de advertencia han llegado de muchas partes, incluyendo, recientemente, una de las voces más lúcidas y más valientes que tiene hoy nuestra Iglesia Católica, que es el Cardenal Gerhard Müller. Este Cardenal se ha atrevido a hablar con claridad sobre el tema del Big Reset. Expliquemos brevemente en qué consiste esto. En inglés se utiliza el verbo RESET para indicar un recomienzo desde la base, desde el principio, de fondo. Ese es el sentido del verbo RESET. Por ejemplo, en un computador, recuerdas que hay tres teclas que tradicionalmente uno debía oprimir, la tecla CONTROL, la tecla ALT y la tecla SUPRIMIR o DELETE, CONTROL, ALT, DEL, y uno presiona esas tres teclas y le sale un pequeño menú y uno puede reiniciar, puede recomenzar, puede replantear su sesión de trabajo en el computador. Eso es lo que significa el verbo RESET, es hacer esa operación, esa especie de recomienzo, de replanteamiento. Bueno, pues el Foro Económico Mundial, que se reúne tradicionalmente en la población de Davos, pues ha hecho una propuesta muy concreta, una propuesta en la que tratan de reunir la experiencia que ha vivido el mundo con este tema de la pandemia de COVID-19, junto con las circunstancias medioambientales que se supone que son muy críticas y que pueden empeorarse mucho, junto con los límites del modelo económico capitalista, junto con las grandes crisis de movilidad humana, por ejemplo, migratoria, que se presenta. Es decir, han unido, como en un gran nudo, han unido todos estos temas, pero con un propósito, con el propósito de decir que hay que hacer un replanteamiento radical de la vida humana en el planeta. Por supuesto, para los que hemos estado muy despiertos al tema del nuevo orden mundial, y para los que sabemos un poco para dónde van esas tendencias, pues las alarmas se encienden. Para nosotros las alarmas se encienden. Los comentarios del Cardenal Müller, por ejemplo, son muy importantes. Él dice que se está dando una especie de fusión entre las grandes entidades capitalistas de Occidente con ese gigante que ya no está dormido, sino muy bien despierto y que se llama China. Y que el gran propósito de este gran reset, de este replanteamiento radical, es el control absoluto, por vía digital, el control absoluto del pensamiento, de la palabra y de la acción, incluso suprimiendo la posibilidad de la disidencia o del desacuerdo. ¿Por qué? Porque si nuestra existencia es fundamentalmente digital, entonces quiere decir que a cada uno de nosotros nos pueden aplicar y seguramente nos querrán aplicar las mordazas que ya hemos visto que se ha aplicado a otras personas. Esto es muy preocupante y nosotros como católicos lo primero que tenemos que hacer es tener gran claridad de que esto está sucediendo, formarnos en estos temas y buscar esos lazos de comunión, de mutuo encuentro y de conocimiento que nos permitan fortalecernos. Esto es sólo una primera indicación de lo que quiere decir el gran reset y que en este momento no puede ser indiferente en nuestra atención. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.